Es fácil quererte, lo reconozco, es tan dulce acariciarte la espalda cuando me aprietas hasta crujir y me dices te quiero derramándote dentro. Y es más fácil aún vestirme con tus mensajes llenos de ven que me muero por verte. Es tan fácil, tan fácil amarte como hacer un castillo de arena en el mar pero dentro en plena ola. Por eso, desde la distancia que me otorga este poema, sé que dentro del agua se ahoga la tierra. Gracias por ver el video.